¡Nada, nada, no jodas! ¡No jodas todos! ¿Con H? ¡Con H es J! ¡Ja, ja, ja, ja! El mío más inteligente de Polito Claro ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué fue! Ya no importa, igualito un buen timing ¡No! ¡No! Ese, pero es un bar Un bar Ya, con HJ Por 4 Ya, con HJ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.